Música Decirles la última hora en cuanto a la evolución de los incendios que tenemos en Castilla-La Mancha tenemos ahora mismo cinco incendios forestales activos si bien, bueno, tenemos que celebrar el hecho de haber mantenido solamente ya en nivel uno dos de esos cinco como son el de Humanes y también el de Sartajada en la provincia de Toledo acabamos de bajar a nivel cero el incendio de Malagón y eso significa que también hemos autorizado a que la población, bueno, pues vuelva otra vez a sus viviendas respecto al incendio de Sartajada seguimos también trabajando en él para poderlo estabilizar en las próximas horas y en Humanes también los trabajos durante la noche han sido efectivos y, bueno, pues eso nos ha permitido dar un pasito más ayer a última hora del día bajábamos el nivel dos al nivel uno nos permitía autorizar a que los vecinos de Espinosa de Henares y de Copernal regresaran a sus viviendas también nos permitía estabilizar el incendio abrir por la mañana, bueno, pues el tráfico ferroviario y hoy, hace un rato, hemos autorizado también a abrir la carretera que une Copernal con Espinosa de Henares por tanto, evolucionan los trabajos de extinción de los incendios de manera favorable tenemos ahora mismo 300 personas trabajando 50 medios en toda Castilla-La Mancha y, como hacía el presidente hace un momento, vuelvo a reiterar ese mensaje pidiendo prudencia, pidiendo responsabilidad a toda la ciudadanía en esta época como digo, de riesgo extremo de incendios forestales y que, por favor, se respeten las medidas que están en vigor hasta el día 1 de agosto Una catástrofe en la de los incendios ante la que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje se ha mostrado tajante con el anuncio de que la Junta procederá legalmente contra los autores de los fuegos Por tanto, vamos a ir a la Fiscalía, a los jueces y espero, sinceramente, que no solo puedan caerles el peso de la ley sino que, además, puedan terminar sufragando todos los costes tanto para las personas como para la administración que han supuesto los incendios que se han provocado claramente por algo más que una negligencia porque eso sería si no estuviera prohibido La verdad es que vamos a ir con mucha fuerza porque no podemos consentir este tipo de toreos De hecho, si hubiera un comportamiento, es excepcional Si el comportamiento fuera generalizado tendríamos que tomar medidas mucho más drásticas De manera que lo aviso, además porque, incluso con las organizaciones que protegen los intereses del mundo agrario y ganadero nos vamos a terminar planteando, de cara a años futuros un tipo de normativa específica No hay que esperar a que haya olas de calor para que la actuación en los momentos de verano tenga una vigilancia y un control diferente Algo tenemos que hacer Pero, de momento, ahora hemos hecho una medida que es muy evidente, que es prohibirlo Y aquí hay algunos, sobre todo ni siquiera hablo de los trabajadores de las cosechadoras hablo de los propietarios que, deliberadamente, han estado trabajando saltándose la norma García Paz ha señalado que este año han aumentado un 50% el número de incendios y que, gracias a la labor del Servicio contra Incendios en la región, el 86% de estos siniestros no ha pasado de Conato El presidente regional ha realizado estas declaraciones en Molina de Aragón, donde ha señalado que ya está en licitación el proyecto de iluminación del complejo del Castillo de Molina Ahora estamos implicados en un proyecto que empezó valorándose en el entorno de los 300.000 euros pero que va terminado en la presupuestación de 859.000 que está ya en licitación que va a ser la iluminación de todo el complejo del Castillo de Molina de Aragón que es absolutamente emblemático Todo va preparado y encajando como piezas en la dirección de cuando se acabe el parador podamos establecer junto con el Castillo También se ha referido a que se está trabajando con la vecina comunidad de Aragón para el cumplimiento de un convenio de arreglo entre el límite de la provincia y el Monasterio de Piedra Y algo que me llevo en la mochila para poder plantear con el Gobierno de Aragón que es el cumplimiento de un convenio de arreglo que le toca a la parte de Aragón entre el límite de la provincia con el Monasterio de Piedra lo tenemos conveniado y está arreglado en la parte nuestra y es algo que seguramente se producirá para establecer un circuito en toda la zona, en toda la comarca cultural, patrimonial, turístico y por tanto social y de oportunidad económica Además en este refuerzo de la comarca de Molina el Gobierno de Castilla-La Mancha ha renovado el convenio de colaboración con el Geoparque de Molina para difundir su patrimonio natural y geológico e impulsar el turismo sostenible en la comarca Para potenciar un recurso muy importante para este territorio como es el Geoparque El Geoparque significa que Molina de Aragón y el Alto Tajo tengan una bandera de calidad de la mano del patrimonio geológico del patrimonio natural del patrimonio cultural La UNESCO ha declarado este Geoparque como Patrimonio Geológico de la Humanidad y es el único que tenemos en Castilla-La Mancha Por tanto, con este convenio que acabamos de firmar reafirmamos ese compromiso con nuestro patrimonio natural y geológico Estos no han sido los únicos anuncios para la provincia de Guadalajara ya que el polígono industrial de Molina de Aragón contará con fibra óptica Solo cuando llegué de presidente había tres polígonos industriales que podían tener conexión informática Se dice pronto en la región y en dos años que seguramente antes de dos años todos los polígonos industriales tendrán la autopista de comunicación que hará posible si en eso es imposible se puedan instalar empresas Bueno, pues España tiene más fibra óptica instalada más fibra óptica que Alemania, Italia y Francia juntos Así lo avanzó el presidente de Castilla-La Mancha durante la inauguración de la iluminación ornamental exterior de la Catedral de Sigüenza acto en el que anunció también que se está trabajando con Iberdrola para iluminar en Puerto Llano y en la próxima legislatura la fuente agria Ya se comprometieron y lo puedo decir con tranquilidad que nos lo planteó el alcalde de Puerto Llano el otro día es un ayuntamiento muy importante y encima la viceconsejera de Cultura pues es que es de allí yo no puedo decir otra cosa la fuente agria de Puerto Llano que también va a pasar a ser ya en la próxima etapa iluminada por Iberdrola Además aquí es especialmente importante porque Iberdrola va a hacer ni más ni menos que la fabricación de la primera molécula de hidrógeno verde de toda Europa y eso es verdaderamente una mina de oro para una región como la nuestra Aprovechando el escenario según Tino el jefe del Ejecutivo Regional ha asegurado que se va a seguir luchando para que Sigüenza sea reconocida por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad La Catedral Seguntina que celebró en 2019 su año jubilar y conmemoración de su 850 aniversario cuenta ya con un diseño que ha buscado obtener un efecto de iluminación natural potenciando sus volúmenes y reduciendo la luz intrusa un reclamo más para el turismo de una de las ciudades más visitadas de Castilla-La Mancha El gobierno de Castilla-La Mancha ha invertido 12 millones de euros en la red regional de carreteras de la comarca de Molina de Aragón Desde que empezó el 2019 hemos invertido 12 millones de euros en 121 kilómetros solo en la comarca de Molina de Aragón y por lo tanto creo que sinceramente son hechos que van mucho más allá de las palabras que igual en algunas otras zonas de España hay quienes se quedan solo en la reivindicación El gobierno de Castilla-La Mancha puede reivindicar puede legislar pero es que además actúa con inversiones y con un volumen de inversión ya le digo que es muy significativo que supone grandes pasos de gigante El presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García Paz que ha inaugurado junto con el consejero de Fomento Nacho Hernando y el alcalde de Mil Marcos Fernando Marchand la remodelación de la CM2107 en el tramo entre Turmiel a Mil Marcos El que esta carretera sirva para poder llegar a esos recursos a esos servicios pero sobre todo también el que pueda ser una entrada turística que nos va a permitir junto con las novedades que vamos a plantear ya próximamente del transporte de Sicilia a la demanda el que la gente pueda tener en toda la zona de Molina en todas las zonas despobladas de Castilla-La Mancha una renovada oportunidad en una región que se lo está tomando en serio que está siendo pionera y que además de haber planteado una ley pionera no solamente nos hemos quedado en la ley sino que la estamos desarrollando a través de inversiones reales El acondicionamiento del tramo entre Turmiel a Mil Marcos ha supuesto una inversión de 1,9 millones de euros y la rehabilitación de 21 kilómetros de esta carretera a Mil Marcos a Mil Marcos a Mil Marcos a Mil Marcos a Mil Marcos